A mis amigos le garé cuando me mueran Mi devasión en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede correr La más violenta tempestad Porque ese arco de papel Tiene aferrado a su timón Por carita de timones el corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla te reclamo Serás plural porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos en el alma Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho De lo mucho que sentí Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del toquero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas lágrimas lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando sueño una guaracha Y cuando suene un guaguancón En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el vuelo del tambor En las manos del toquero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Yo viviré Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el alma de mi gente En el vuelo del tambor En las manos del toquero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para mí Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo En esta vida Lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo Estoy sobreviviendo Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente Se me siga oyendo Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Estoy gracias a Dios Por este regalo Él me dio la voz Y yo te le he dado con gusto Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Para ti mi gente Siempre cantaré Te daré mi azúcar Caramba Y sobreviviré Sofriendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Y sobreviviré Y sobreviviendo Te escucho hermano La canción de la alegría El canto amedre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, en que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, en que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras alegría en esta tierra Busca la alma la más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, en que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Si en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol